A la familia entera, que gusto verle, que gusto verle, ustedes son tremendísimos, les bendigo Mira esto fue lo que yo deposito, le voy a dar el beso y se pueden sentar, este es el verso Es que son unos versos un poco distintos, pero aquí se los doy, no seas ridículo, este es el tema ¿Hay alguna pregunta? Otra versión dice, no seas tonto, no seas necio, respondió Saúl No hay manera de que puedas pelear contra este filisteo y ganar, primera de Samuel 17, 33 Segunda de Samuel 5, 6, entonces David llegó a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebeseos Los habitantes originales de la tierra que vivían allí, los jebeseos se burlaron de David diciendo Nunca podrás entrar aquí, incluso los ciegos y los cojos podrán mantenerte afuera En múltiples ocasiones a David le respondieron, le declararon que jamás lo iba a hacer Nunca vas a poder derrotar al gigante, jamás vas a conquistar a Jerusalén ¿Y cuál fue la respuesta de David? Se la voy a dar, Salmo 92, versículo 10 En múltiples ocasiones a David le declararon, nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a conquistar Nunca lo vas a derrotar, nunca, nunca, nunca imposible, no vas a conquistar, no vas a hacerlo Aquí está la respuesta, aquí está la respuesta A todos los que han dicho que no puedo, que no lo voy a hacer, esta es la respuesta de David Dios me ha ungido con aceite fresco Esa es la palabra que Dios puso en mí para ustedes Sobre esta casa, sobre este ministerio, sobre cada uno de ustedes Aún sobre tu casa, sobre tus niños, los niños de tus niños Sobre tus ideas, tus pensamientos, las iniciativas Sobre tu salud y tus finanzas Yo quiero que tú te prepares porque en el nombre de Jesús Lo que viene para ti y para tu casa es aceite fresco Si lo crees conmigo, dígame Y si verdaderamente lo crees conmigo, antes de usted sentarse y ubicarse Declarar sobre tres personas, dígale aceite fresco A tu vecino, a tu vecino el que te cae súper bien, aceite fresco Al otro vecino al cual tú toleras, aceite fresco Le quiero predicar sobre aceite fresco Ungido para demostrar que el infierno está equivocado Dios te está uniendo para confirmar que el infierno está equivocado Se pueden sentar, se pueden sentar Estamos unidos con aceite fresco Para demostrar que el infierno está equivocado Es el aceite fresco Lo voy a demostrar en un momento Pero quiero dejarte saber primero Que sobre tu vida, sobre tu casa No hay una maldición multigeneracional Sobre tu casa, lo que está cargando tu vida, tu casa, tu manto Es la unción del Espíritu Santo Hay aceite fresco La unción en este momento Tenemos que entender que estamos viviendo los últimos días Sin lugar a, ¿cuánto lo creen conmigo que estamos viviendo los últimos días? Y estamos viviendo en tiempos muy dificultosos Tiempo de gran relativismo moral, decadiencia cultural, apatía espiritual Me han preguntado en la prensa recientemente Oye Pastor Samuel Pero si tú crees que estamos viviendo los últimos días ¿Por qué estás predicando de alivamiento, de aceite fresco? De un despertar espiritual Pero si estamos en los últimos días No dice la palabra de Dios Que las cosas se van a poner más oscuras Más dificultosas Sí, Mateo 24 así lo dice Segunda de Timoteo capítulo 3 Así lo dice Pero también hay otra promesa Sobre los últimos días Hay una promesa que me provocó a mí llegar aquí a Ecuador en este día ¿Y cuál es la promesa? En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne ¿Cuánto creen esa promesa? Sobre toda carne Ese derramar es la unción ¿Qué es la unción? La unción es la autoridad del cielo sobre tu asignación divina La unción es el poder de Dios Para cumplir su propósito La unción es la presencia de Dios Que te permite ocupar las promesas de Dios La unción es el poder sobrenatural de Dios Sobre tu natural La unción es cuando la gracia, el don y la gloria de Dios Dentro de ti se unen Dándote el poder para cambiar el mundo Que tienes delante de ti Esta iglesia está llena de gente ungida Lo digo de nuevo Esta iglesia está llena de gente ungida Lo digo una vez más Para en esta casa No hay solamente feligreses Y miembros de iglesia Y adoradores Hay gente ungida con el Espíritu Santo Que van a trastornar Marcos 6, 13 dice Y expulsaron muchos demonios Y ungieron con aceite A muchos enfermos Y los sanaron Hechos 10, 38 Como ungió Dios a Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo Y con poder Es la unción Las personas ungidas Hacen lo que otros no pueden hacer Lo digo en el castellano esta vez Las personas ungidas Hacen lo que otros no pueden hacer Una vez más Las personas ungidas Hacen lo que otros no pueden hacer Las personas ungidas No se quejan Las personas unidas Adoran Las personas unidas No se enfocan en la oscuridad Las personas unidas Encienden la luz Las personas unidas No ponen excusas Las personas unidas Hacen historia Cada persona que está aquí Que ha aceptado a Jesús Como su salvador personal Hay unción sobre tu vida Y con esa unción Que hacemos nosotros Desde Génesis Apocalipsis Bajo la unción Derribamos muros Derrotamos gigantes Echamos fuera Diablos y demonios Emponemos manos Sobre los enfermos Y se sanan Bajo la unción Hablamos la verdad Con amor Perseguimos la justicia Bajo la unción Avanzamos la agenda Del Cordero Yo declaro Sobre esta casa Aceite fresco Yo declaro Una unción nueva Sobre tu casa Sobre tu familia Sobre tus hijos Sobre tu entrada Sobre tu salida Y mira Si el enemigo Se ha levantado Recientemente En contra de ti Ponte una sonrisa Colgate Lo que quiere decir Es que viene Aceite fresco Para ti Como nunca antes Me has ungido Con aceite fresco Salmo 92 Versículo 10 Esta unción No es nada más Y menos Que el Espíritu Santo Porque han recibido La unción El Espíritu Santo Que vive dentro de ti Primera de Juan 2 27 Te voy a mostrar algo Esta unción No es cualquier cosa La gente ungida Hace lo que los demás No pueden hacer Por eso me fascina La gente que va a cambiar El mundo Son la gente Bajo la unción de Dios Estamos hablando De tantas cosas Lo que está pasando A nivel mundial Elon Musk Mark Zuckerberg Tanta innovación Tecnología El cohete Que llegó de Elon Musk Y llegó al punto preciso Aún yo creo Y lo creo por fe Los próximos Elon Musk Y Mark Zuckerberg Van a ser Hombres y mujeres Llena del Espíritu Santo Que van a cambiar El mundo aún más Para la gloria del Rey Pero para entender Un poco de esta unción La unción Que va a probar Que el diablo Y el infierno Está equivocado Tenemos que hacer Un análisis comparativo En el viejo testamento Cuando se ungía A el rey Y el sacerdote El profeta Era un proceso Muy interesante Porque hoy en día Cuando hablamos De ungir En una forma simbólica Que está reenforzado En el nuevo testamento Sí Pero lo hacemos De una forma Con un ritmo Muy lindo Pero muy cuidadoso Por ejemplo Aguanta aquí George Y en este entonces Hoy en la iglesia Cuando ungimos personas Hacemos lo siguiente Tomamos un poco De aceite Y con ese aceite En una ceremonia Nuevamente Con gran simbolismo Profético Tomamos el aceite ¿Qué hacemos? Hacemos así Sonidos Espectos de sonido Y así Te unjo En el nombre de Jesús Amén Qué lindo Y eso lo hacemos Un toquecito Y es bueno Y corresponde Porque así se hace Porque sí Pero en el viejo testamento Así no se unía Toma aquí George Quítate los lentes ¿Hay alguna pregunta? Otro voluntario aquí Que quisiera pasar al frente En el viejo testamento No era un toque así Liviano Muy lindo Así Muy cuidadoso No En el viejo testamento En el viejo testamento En el viejo testamento Cierra los ojos George Close your eyes Para que no sufra Esta trauma Que este momento En el viejo testamento ¿Qué hacían en el viejo testamento? ¿Quién sabe? Lo derramaban De tal forma Que aún el aceite Que estaba brotando Desde la barba De a dónde Descendía Y no era un toquecito Era un derramar total Dicho sea de paso Yo declaro Sobre Ecuador Que lo que viene No es un toque Es un derramar Del espí Tres personas Lo creen conmigo Lo que viene Sobre Ecuador No es un toque No es un toquecito Es un derramar Del espíritu santo Como Ecuador No ha visto Anterior ¿Cuánto creen Que Dios Va a derramar Su gloria? Y su En el viejo testamento Pastor David ¿Cuánto cuesta La alfombra? Hablamos más luego El seguro mío Lo paga No se preocupe De la cabeza A los pies De la cabeza A los pies De la cabeza A los pies El derramar De Dios No estoy hablando De emoción Ni un compromiso Emocionalista Para el Con el motivo De activar Tus emociones Te estoy declarando Por fe Con temor Y temblor En el nombre De Jesús De Nazaret Que lo próximo Que va a llenar Tu casa Será la gloria De Jehová De los ejércitos Yo quiero que alguien Aquí levante su mano Aún sin tus niños Estar aquí Primero prepárate Porque tus hijos Pródigos Van a regresar A casa Y quiero que te prepares Porque tu casa Entera Será llena De la gloria De Jesucristo Viene un mover De Dios Viene un mover De Dios Tan fuerte Un derramar Que va a impactar De la cabeza A los pies Vamos a hacerlo ya Terminamos aquí La broma Vamos Listo Cierra los ojos Caballero Close your eyes My friend I sounded very Mexican Nota Nota Ok Nah George take this Take a sip A good gulp Tómate Un poco más jefe A little bit more Double portion It's good for you Mediterranean diet A lot of antioxidants Polyphenols Pretty amazing Ok ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué le acabo de mostrar? ¿Qué le mostré? En el viejo testamento La unción era De afuera hacia adentro Cuando Cristo murió Derramó su sangre Cuando Él resucitó Cuando Él subió Y envió al Espíritu Santo Primera de Juan 2 27 nos dice Hemos recibido la unción El Espíritu Santo Que no está sobre nosotros solamente Sino que vive dentro Estoy aquí para decirte Tú no estás ungido Solamente de afuera hacia adentro Más importante Tú estás ungido De adentro Hacia afuera ¿Quién aquí recibe eso? No hay diablo Ni demonio Ni problema Ni circunstancia Ni desierto Que podrá robarte La unción Porque la unción Ya no está afuera La unción Vive adentro Y por eso Y por eso Tú puedes decir Mayor Es aquel Que aquel Que está Primera de Juan 4 4 Y también Tú puedes decir Juan 7 38 De su interior Correrán Si yo fuera tú No sé si tú entiendes La unción La unción está dentro de ti La unción está dentro de ti La unción está dentro de ti Quiere decir que Que todo lo que sale de ti Está bajo la unción Todo lo que sale de ti Está bajo la unción Tú no solamente alabas Tus alabanzas están ungidas No solamente horas Tus oraciones están ungidas Por eso No hay nada Que podrá robarte la unción Tu unción Ya no es una externa aplicación Es una interna revelación Ah, ah, ah Hay gloria dentro de ti Hay poder dentro de ti Hay algo fuerte Libertad Hay sabiduría Hay santidad Integridad Dentro de ti Esa es la unción de Dios Tú estás unido De adentro Hacia afuera Y a mí me fascina eso Porque esa realidad El rey David No vas a hacerlo No puedes hacerlo Y él declaró Es que ya Dios me ha unido Con aceite Fresco Esa unción está fuerte Que tu entrada Tu salida Tu proceso Están bajo la cobertura De esa unción No sé si usted entiende eso Eso para mí es poderoso Y una súper gran afirmación Levante su mano derecha Por favor Y diga conmigo En el nombre de Jesús Por la gracia de Cristo Esa unción Vive dentro de mí Mi familia está unida Mi casa está unida Hay unción sobre mi salud Sobre mi mente Mis pensamientos Mis sentimientos Sobre mi presente Sobre mi proceso Sobre mi futuro Sobre mis niños Y los niños De mis niños Y los niños De mis 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 niños También estarán llenos De la unción De la unción De Dios Si lo crees conmigo Suelta tu mejor Grito de victoria Que antes de Satan Todo Y tú no eres un padre Tú eres un padre ungido No solamente eres una mamá Eres una mamá ungida Somos maestros Médicos Políticos Empresarios Los inversionistas Líderes ungidos Porque esa unción Esa unción Esa unción Esa unción Que demanda Y declara Que el infierno Está equivocado Es de adentro Hacia afuera Número 12 Ese aceite fresco Ungido Para demostrar Que el infierno Está equivocado En cada nueva temporada David fue ungido Tres veces No en una ocasión Tres veces Primero de Samuel 16, 13 Segunda de Samuel 2, 4 Segunda de Samuel 5, 3 En tres ocasiones Él recibió La unción La primera unción Que él recibió Fue en privado Al frente de su familia Usted conoce muy bien Lungió Samuel El profeta de Samuel Después de buscar Los otros hermanos Pensando que eran otros ¿Y qué pasó? Y ahí le dijo No, no Ninguno de esos ¿Cómo que no? Pero estos son Que te queda un hijo Si me queda uno David recibió su unción En un lugar privado Antes De ocupar su lugar Público Él recibió la unción Para servir Antes de ser rey Aunque fue unido Para ser rey No era su tiempo Todavía Dios te unge Y Dios te unge Al frente de tu familia Antes de unirte Al frente de tus enemigos Dios te unge En el lugar privado Antes del lugar público Y Dios te unge Para servir Antes de ser un líder David con esa unción Trajo Trajo comida Para sus hermanos Estaba sirviendo Y Dios le otorgó La plataforma Más grande Donde David Se fue Se hizo virar ¿Qué te digo? Si tú quieres que Dios Engrandezca tu territorio Ponte a servir Aquellos que están Alrededor de ti Y Dios va a derramar Ese favor Sobre tu casa Y sobre tu familia Dios Esa unción Particular Él te unge Te llena Pero ¿Para qué? Bajo su primera unción ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Confrontó El gigante En su generación Confrontó El gigante La unción Que Dios Está derramando Sobre la iglesia No es cualquier cosa Es para nosotros Confrontar Los gigantes Que están ocupando Vuestra generación Dios te unge No para que usted Tome un selfie Es para que usted Se levante Con esa unción Y mires a ese gigante Y diga En el nombre De Jehová De los ejércitos Te voy a derrotar Necesitamos No se moleste Conmigo Pero estoy viajando Alrededor del mundo Y veo tanta oscuridad Tanta complacencia Le doy un recordatorio La complacencia De hoy Es la cautividad De mañana La es No hay tal cosa Como un cristianismo Cómodo No hay tal cosa Como un cristianismo Privado No hay tal cosa Como un cristianismo Silencioso Necesitamos que la iglesia Se levante Hay gente que me dice No predique Con tan optimismo Porque no Estás perdiendo El tiempo Ya Cristo viene Mientras estamos Esperando que Cristo Vague Cristo está esperando Que su iglesia Se levante Este es nuestro tiempo De confrontar Los gigantes Que están En nuestra generación Y yo lo creo Que bajo esta unción Lo podemos hacer Porque ya Dios Está haciendo algo poderoso Algo poderoso Mira En los Estados Unidos Te voy a explicar Los gigantes Que están cayendo ya Hubo algo que aconteció El año pasado En el mes de enero En un juego De fútbol Americano En la NFL Hubo un hombre Llamado Damore Hamlin Que murió Ahí Al frente De millones de personas Viendo un juego De fútbol Este muchacho Jovencito Murió Falleció Recibió un impacto Aquí Terminó en el suelo Muerto El médico Del equipo Vino certificadamente Y dijo Este hombre Ha fallecido Murió Y cuando Él cayó En el suelo Así Los dos equipos Se unieron Estoy hablando Esto al frente De todo el mundo Porque la NFL El fútbol americano Es una religión En los Estados Unidos Y hay millones De personas Que están viendo Y los dos equipos Se unen Comienzan a orar Y el muchacho Que estaba muerto Resucitó Búsquelo por Google YouTube Resucitó El próximo día En ESPN Que no es Una cadena De Star TVN Nada Enlace No Es una ESPN Deportes Y el reportero Está aquí Y él dice Tenemos que hablar De lo que pasó Busque esto por YouTube Tenemos que hablar Sobre lo que pasó ayer Y tenía él Su panel normal El panel de la NFL Y él dice Tenemos que hablar Y todo el mundo Si tenemos que hablar Anoche Hubo una tragedia Que gracias a Dios Algo cambió Pero este muchacho Fue impactado aquí Ese muchacho murió Dice aquí El director del programa Dice Damar Hamlin murió Y tenemos que hablar Porque él murió Y luego los dos equipos Se unieron Oraron Y el muchacho Que estaba muerto Resucitó Así lo dice Y después Aquí hay un panelista Que dice Si, si, si Entendemos Que algo pasó ahí Y él tomó su vida De nuevo El punto es Que tenemos que Investigar el protocolo De impactar aquí arriba La NFL Tiene que entrar En unas conversaciones Porque no pueden Ya darle aquí En el corazón Y el que está aquí Dirigiendo Interrumpe Y dice Ese no es el punto El punto es el siguiente Este muchacho murió Ellos oraron Y él resucitó Hubo una muchacha Aquí que dijo Si, 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 si No pero tenemos Que hablar sobre Si posiblemente Van a cancelar Los playoffs Y van a cancelarlo Una semana más Y él dice Ese no es el punto El punto es lo siguiente No podemos ignorar Al frente de todo el mundo Damar Hamlin murió El doctor certificó Que estaba 100% muerto Él murió La gente lo rodeó Comenzó a orar Y él resucitó Y él estaba Y después interrumpe Y dice Esto es ESPN Y él dice No sé si me van a despedir Por esto Pero lo voy a hacer Creo que es tiempo De orar Y él comienza a orar En ESPN Y él dice Tú eres el Dios Que tiene el poder De hacer lo imposible ¿Cuántos en la comunidad De fe En Quito, Ecuador Creen conmigo Que el Dios nuestro Todavía es el Dios De lo imposible ¿Cuántos creen Que Él es el Dios De lo imposible? Derribar El gigante De la incredulidad Pero tenemos el poder Esta unción Es para tumbar Para confrontar Todo gigante Que se ha levantado En vuestra generación No sé Estamos streaming Estamos transmitiendo No Gracias Señor Yo creo que hay fe suficiente Aquí en este Gusto en verte Good to see you By the way Good to see you Y estamos listos Creo que hay fe suficiente Aquí para decir lo siguiente El gigante De la depresión Bajo esta unción Declaramos que el gigante De la depresión Está cayendo hoy mismo En el nombre de Jesús ¿Cuántos creen conmigo Que el gigante De la ansiedad Tiene que caer? ¿Cuántos creen conmigo Que el gigante Del temor Tiene que caer? Lo voy a decir ¿Cuántos creen conmigo Que el gigante De la adicción Tiene que caer? ¿Cuántos creen conmigo Que el gigante De las enfermedades Multigeneracionales Tienen que caer? Y gracias Que no estamos Streaming Porque no quiero Prejudicarlo a ustedes Con sus redes sociales Solo voy a hacer Hay gigantes Personales En vuestros hogares Y hay gigantes En nuestra generación Como nunca El diablo Ha desatado Gigantes Para confrontar Y atacar Vuestra niñez Nunca hemos visto Yo vivo en California Yo estoy ahí Viviendo la realidad De una iniciativa Legislativa Antibíblica Anticiencia Donde en California El estado de Washington El estado de Minnesota Massachusetts Pasaron leyes Que dice lo siguiente Si un niño De seis años Que nació varón Varón Un muchachito Un niño Si ese niño Llega a mi casa Yo soy su papá Y él me dice Papi Hoy mi maestra Me dice que yo puedo Ser lo que me dé la gana Y yo me siento Ser muchacha Hembra Estos estados Pasaron leyes Que dice Si yo como papá Le digo No papito No Estás confundido Tenemos No, no tiene la madurez Ni para entender Lo que estás diciendo No, 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 no Mira esto Lo que Dios hizo Si estos estados Pasaron leyes Que dicen Que si yo me opongo A la inclinación De ese niño Y ese niño Regresa a la escuela Y se lo dice A su maestro El gobierno Tiene el poder De quitarme a mi niño Y de cambiar Su sexo A través de hormonas Y cualquier proceso Médico Que corresponda Con su declaración Señoras y señores Nunca hemos visto Un ataque En contra la niñez Como lo estamos viendo Ahora Si el diablo No mata a los niños Con el aborto Lo está matando Con ideologías Y enseñanzas Para confundirles Para matar su propósito No sé Si me van a invitar De nuevo Pero lo voy a hacer Yo creo Que hay fe suficiente En esta casa No me escucharon Hay suficiente fe En esta casa Hay suficiente fe Para confrontar Todo diablo Demonio Ideología Que se ha levantado En contra De nuestros niños Y para decir Quita tus manos De nuestros niños Hay alguna pregunta Esta unción Esta unción Para derribar Los gigantes Es una unción Que no se puede negar Es el aceite Es el aceite fresco Que nos provoca Estar ungido Para demostrar Que el infierno Está equivocado Pero para esa unción Aplicarse en plenitud Tenemos que ser sabios Suficientes Para quitar La armadura De sabor Me explico Bajo esa unción Dios Derramó esa unción A través del profeta Samuel Sobre David Llegó el momento Que él llega A ese lugar Para servir Y usted conoce La historia Y David Se encuentra Con Goliad Burlándose Del pueblo De Dios De los escogidos De Dios Y viene David Y dice Te voy a derribar Te voy a tumbar El rey Saúl Le dice No seas tonto No seas necio No seas ridículo Solamente eres un niño O en otras palabras Tú no eres Hombre suficiente Para poder derrotar Ese gigante Tú no eres Hombre suficiente Luego Viene Saúl Acaba de decirle Saúl a David Tú no eres Hombre suficiente Y viene Saúl Y le pone Usted conoce La historia Se quita su armadura Y se la pone Sobre quién No sé Si usted Sigue la Pero No entiendo Él acaba De decir No eres Hombre suficiente Para poder derrotar A Goliad Ese filisteo Y luego de decir eso No eres Hombre suficiente Toma mi armadura Pero acaba De decir ¿Qué? Que no puede ¿Y por qué Le puso La armadura? Dicho eso de paso Dice la palabra De Dios Que David Se quitó La armadura De Saúl Quiero que me Escuche un momento Saúl dijo Yo no creo En ti Lo dijo No creo En ti Y luego Le puso Su armadura Y David Se la quitó Nunca Tú no puedes Derrotar A tu gigante Con la armadura De una persona Que nunca ha creído En ti En otras palabras Tú no puedes Tú tienes Que quitarla Nunca recibas Un consejo De una persona Que no cree En ti Nunca busque La opinión De una persona Que no cree En ti Si tú no crees Que Dios Me ha llamado Si tú no crees En mi unción Si tú no crees En mi propósito Si tú no crees Que Dios me salvó Me sanó Me liberó Y tiene propósito Para mí Yo no voy a utilizar Lo que tú tienes Para mí Que se levante Una iglesia En Ecuador Que diga No necesitamos La armadura De Saúl Porque tenemos La unción Del Espíritu Santo De Dios Nunca recibas Consejo De gente Que declaró Que no creen En ti Nunca 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 No solamente Eso Y David se quitó La armadura De Saúl Para pelear Contra Goliat Porque tú tienes Que escoger Entre la unción Y la armadura De Saúl Pero por qué Saúl le puso La armadura Después No creo en ti No eres hombre Suficiente Por qué Se la puso Le voy a dar Una inclinación Una idea Primera de Samuel Capítulo 15 Saúl era muy Narcisista Era un hombre Un ego brutal Todo era de Saúl A Saúl Sea la gloria Por lo tanto Yo presento Lo siguiente Para usted Considerarlo Saúl le puso La armadura Por el factor Por si acaso Me explico Por si acaso Este chamaquito Por un milagro De las cosas Logra derrotar A Goliat Yo quiero que la gente Diga que la única Razón por la cual Él tuvo su éxito Es porque tenía Que En otras palabras Saúl estaba buscando La gloria Declaro sobre esta iglesia Que lo próximo Que Dios va a hacer Con ustedes Y a través de ustedes El único Que va a recibir La gloria Será Jehová De los ejércitos Lo que Dios Quiere hacer contigo Y a través de ti Es tan grande Que el único Que va a recibir La gloria Será Jesús Será Jesús El único Que recibe La gloria Es Cristo El único Que es digno De adoración Y honra Es Cristo A Dios Sea la gloria Por todo lo que Él ha hecho Lo que está haciendo Y lo que va a hacer Y cuantos Creen conmigo Que lo que viene Por delante Es algo grande Cuanto crees Conmigo Que lo mejor Viene de camino Y lo próximo Que Dios va a hacer Contigo Será tan grande Prepárate Para entregarle A Él Toda la honra Y la gloria Por los siglos Y los siglos Amén Alguien denle Un aplauso fuerte A los que están listos Ya Primera de Corintios 10 31 Todo se hace Con la gloria Todo se hace Por la gloria De Jesús Él lo hizo Así Y por último Un último punto Hoy Esta unción Esta unción Este aceite fresco Te va a ungir Para remover Toda posibilidad Toda posibilidad Toda posibilidad Que Dios Te ha preparado Para derrotar Solamente un gigante Me explico Bajo esa unción Que hizo David Fue al arroyo Y levantó Cuantas piedras Levante su mano Así Cuantas piedras ¿Por qué? ¿Por qué cinco? Tanto que se ha predicado Sobre esto Hay algunos Que han dicho Porque era Un preámbulo A las cinco oficinas Apóstol, profeta, evangelista Maestro, pastor Del libro Hay otros que han dicho Es que Goliat Tenía otros hermanos Le voy a dar Con cien por cierto Sentidumbre ¿Por qué fue Que David levantó cinco? ¿Listo? Nunca jamás Tendrán que preguntarse Aquí está la respuesta En serio Aquí viene ¿Listo? Porque le dio la gana Porque le dio la gana En otras palabras Aquí yo tengo cinco Porque voy a tumbar A este Pero por si acaso Si hay otro gigante Que se levanta También lo voy a tumbar Si hay otro Que se levanta También lo voy a tumbar Ponte una sonrisa Tú no eres un cristiano De una piedra Tú eres un cristiano Que tienes Dentro de ti Por la unción de Dios Por todo gigante Que se levante En contra de ti Hay unción suficiente Para derribarlo En el nombre de Jesús De Nazaret ¿Cuántos lo creen conmigo? El gigante En tu familia Cae hoy El gigante En tu matrimonio Cae hoy El gigante En tu salud Cae hoy El gigante Financiero Cae hoy ¿Cuántos aquí Tienen fe suficiente? Los gigantes Espirituales En Ecuador Van a caer En esta generación Caerán En esta generación Porque tú no eres Un cristiano De una piedra Pero pastor Después de las cinco ¿Qué hago? Gigante 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 No te preocupes Después Cuando usted sepa Dónde está el arroyo Después Cuando usted Reconozca Dónde está el arroyo El arroyo Representa La presencia De Dios Después que Jesús Esté sentado A la diestra Del Padre Después que la sangre De Cristo Siga trabajando Después que el Espíritu Santo Siga ocupándote No hay gigante Que podrá ocupar Tu espacio Esa es la promesa De Dios Ven acá David Recibió Tres diferentes Unciones Y cuando Él recibió La unción Se quitó La armadura De Saúl Se quedó ¿Con qué? ¿Con qué se quedó David? ¿Quién dijo nada? Él tenía algo ¿Qué fue lo que Samuel depositó? ¿Qué hizo Se quedó Sin la armadura Pero se quedó Con la Aún el Espíritu Santo Le dio la gana De decirnos En Samuel Que cuando Él derrotó A Goliat Lo hizo Sin la espada En otras palabras Lo que el mundo Cree que es necesario Para tú Tener tu victoria Dios dice Mi unción Es suficiente Para ti Dije Mi unción Es suficiente Para ti ¿Quién ¿Quién aquí ¿Quién aquí lo recibe? Mi unción Es suficiente Para ti Mi unción Es suficiente Para ti Comunidad de fe Mi unción Es suficiente Para ti Tú no tienes Espada No tienes Jabalina Pero en el nombre De Jehová De los ejércitos La unción Es suficiente Para ti Era David De lucha Interna Externa Eres tú Y el Espíritu Santo Pero quiero dejarte saber Que tú y el Espíritu Santo Son suficientes Lo digo de nuevo Tú Y el Espíritu Santo Son suficientes Para derribar Todo gigante Que ocupe Tu lugar Si tú crees Esto conmigo Ahora sí Ponte de pies Y entrégale al Señor Tu mejor adoración Del día entero Esa realidad Ese poder Esa verificación Esto requiere Hay aceite fresco Para ti Esperándote Para tu casa Para tu familia Hay aceite fresco Sobre esta temporada Sobre este capítulo Lo que Dios Está derramando Sobre ti Es algo nuevo Algo fresco Tú tienes que prepararte Para ver la apertura De Dios A través de tu vida Pero este aceite Va A decir que Para todos Los que declararon No vas A tumbar No vas A derribar Ese gigante No vas a conquistar Tu Jerusalén Dios Me ha ungido Con aceite fresco Si tú me dices Pastor Samuel Este es el problema El problema Es que matamos Un gigante Se levanta otro Matamos un gigante Y se levanta La suegra del gigante Por uno que cae Se levantan cuatro Usted dice Que hay unción Suficiente Para Bueno Ya te lo voy a dar Como lo dijo David En el Salmo 23 Dice Cuando hay enemigos Esto es lo que dijo David Al frente Prepararás Prepararás Una mesa Para mí Delante de mis De mis amigos De mis seguidores De mis que De mis enemigos Y ahí Tu que Tu que Tu que Tú unes Mi cabeza Con aceite En otras palabras Comenzando hoy Cada vez que tú Veas los enemigos Levantarse En vez de quejarte Y tomarte el dedo Y estar en una esquina No Celebra Porque si tus enemigos Están aquí Quiere decir Hay aceite fresco Que viene para ti Para tu casa Me unjiste Mi cabeza Con aceite Y mi copa Mi copa ¿Qué? Mi copa ¿Qué? Levanta tus manos Que tu copa Estará rebosando Prepárate Para ver Para recibir El aceite Fresco La unción Que va a provocar Que tu copa Estará Rebozando Yo declaro Sobre esta casa Este aceite fresco Yo declaro Sobre este ministerio Sobre el pastor David Su familia entera Sobre este manto Este legado Este llamado Sobre este país Aceite fresco Declaro por fe No por emoción Sino por fe En el nombre de Jesús Que vamos a ver Más gente Llegar Al Señor Jesús Como Salvador personal Como nunca anteriormente En la historia de Ecuador Vamos a ver Vamos a ver Más gente Que reciba sanidad Llena del Espíritu Santo Vamos a ver Arquitectos De la sociedad Reformadores De la cultura Gente llena Con ese aceite Para trastornar Cambiar este país Que Ecuador Sea reconocido Como un país Lleno De la gloria De Jesucristo ¡Gracias!